En mi vida no hay nadie como tú Nadie que llene todos mis sentimientos como tú Más que una esposa, más que amiga Fue compañera de mi vida Unidas por el juramento de amor Sé que nadie me ha amado como tú Nadie me demostró un amor sincero como tú Tú que valoras mis virtudes Tú que elegieras mis perfectos Y que en los brazos fuiste cualquier mujer Nadie que me consienta como tú Nadie que me comprenda como tú En mi familia sincera Madre de por mi vela No mi amante perfecta, solo tú Nadie que me soporte como tú Y el sufrir me consuele como tú ¿Quién me pierde los brazos? ¿Quién el flujo fue un fracaso? En mi vida no hay nadie como tú Sé que nadie me ha amado como tú Nadie me demostró un amor sincero como tú Tú que valoras mis virtudes Tú que elegieras mis defectos Tú que en mis brazos fuiste por fin Nadie que no hay nadie como tú Nadie que me consienta como tú Nadie que me comprenda como tú Mi amiga sincera Madre de por mi vela No mi amante perfecta, solo tú Nadie que me soporte como tú Y el sufrir me consuele como tú ¿Quién me pierde los brazos? ¿Quién me pierde los brazos? No me pierde los brazos En mi vida no hay nadie como tú 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 ¡Gracias!